Muy buenas, soy J Fulgen y os quiero enseñar el Oclean X Oclean, otra de las marcas del ecosistema Xiaomi, en este caso el Oclean X Cepillo de dientes sónico inteligente El packaging es bastante minimalista, parte superior fotografía del cepillo Y simplemente en este lateral el logotipo de la marca Parte trasera principales características Donde podemos destacar que posee Bluetooth 4.0 y que es compatible con Android y con iOS Y ya sin más, vamos a abrirlo Y aquí lo tenemos, en primera plana el propio cepillo Luego debajo de este plastiquito tenemos cajitas Donde tenemos, aquí, cargador magnético que también nos sirve de soporte Podemos pegarlo en la pared y magnéticamente quedará anclado el cepillo Y siempre lo tendremos cargado y en pleno rendimiento Y en este lateral El cable USB El cual es de diseño plano y es con puerto micro USB Ya que la base de carga incorpora el puerto micro USB en su parte trasera Y ya por último las instrucciones Las cuales vienen en multidioma con castellano incluido Y eso sería todo lo que trae la caja El cepillo está fabricado en plástico y posee resistencia al agua IPX7 Por lo tanto podemos limpiarlo bajo el grifo sin problemas En la parte frontal tiene su único botón Y aquí tenemos su pequeña pantalla Que es pantalla TFT a color En la parte trasera no tenemos nada Y aquí tenemos el cabezal El cual es muy sencillo de sustituir Simplemente tirando sale y luego presionando se coloca Y aquí tenemos sus cerdas con diseño 3D En la parte inferior es donde tenemos los pines de carga Para alojarlo en su base En su interior aloja un motor de levitación magnética Brushless O sea sin escobillas Por lo tanto tiene mucha más vida útil Tiene hasta 32 niveles de potencia de limpieza Y 20 modos de cepillado Además tiene giroscopio de 6 ejes Y es capaz de identificar cada zona de la boca Por la posición que lo tengamos Además incorpora un sistema de protección Contra dientes sensibles con inteligencia artificial Para así poderse adaptar a nuestra boca Por muy delicada que sea Trae una batería de 800 mAh Y nos aseguran un mes de uso completo La pantalla es TFT de 0,96 pulgadas Y es bastante pequeñita Pero arroja bastantes datos Tenemos la puntuación del cepillado Por si hemos sido eficientes o no El tiempo Y la efectividad del cepillado Desglosado por las zonas de la boca Como se puede ver cuando está en funcionamiento Pues tenemos un temporizador Para poder controlar nuestro cepillado Y cuando está bloqueado Pues podemos ver la fecha La hora Además la pantalla es táctil Y podemos configurar La zona de recordatorio El modo de cepillado La fuerza del cepillado También configurar el tiempo de cepillado Y también ver los créditos Donde podemos ver Marca, versión de firmware Y el estado de la batería Y ya sin más Vamos a conectarlo al smartphone Porque como he dicho Trae conectividad Bluetooth 4.0 Aunque hablamos de una marca Del ecosistema de Xiaomi Utiliza su propia aplicación La cual es Oclean Aplicación gratuita Disponible tanto para iPhone Como para Android Bueno Una vez logueados en la aplicación Lo primero será Vincular el cepillo Que nos vamos aquí A donde dice mío Mi dispositivo Permitir Y aquí determinar Ya está buscando el cepillo Y ahí lo tenemos Oclean X Determinar Ya nos dice que se ha vinculado con éxito Y ahora nos da opción Para configurar nuestro perfil Bueno Una vez configurado Nuestro perfil de usuario Ya tenemos Los datos a la vista Donde tenemos Batería del cepillo Los puntos obtenidos El tiempo de cepillado El resultado De la limpieza Los días Que llevamos usando El cepillo Y luego también Pues un historial De todos nuestros cepillados Aquí en programa Podemos realizar Una programación diaria De la limpieza Donde podemos elegir Estándar Blanqueamiento Blanqueamiento potente Limpieza sensible Limpieza suave Por si hemos bebido bebidas dulces Cuidado de las encías Limpieza por si llamamos braques Vamos Un montón De opciones Luego tenemos Recomendación inteligente Que es para adaptar El cepillo Perfectamente A nuestros hábitos Y luego Programa personalizado Donde podemos detallar Todavía más Nuestro perfil de usuario Y ya aquí En mío Pues las opciones Referentes Al propio cepillo Donde tenemos Todos los ajustes Del cepillo Y arriba En la rueda de entrada Pues todavía Más ajustes Del cepillo Pero bueno Todo esto Está muy bien La teoría pinta Genial Pero como siempre Hay que probarlo En profundidad Para sacar Un veredicto Yo hasta ahora Sigo usando El Socas Y la verdad Que bastante contento Con él Por eso Ahora quiero comprobar Si este Oclean X Lo supera Menuda sorpresa Con este Oclean X Me esperaba Que fuera Otro cepillo De dientes Sónico Más Pero Nada más lejos De la realidad Ya no solo Por la calidad Y funcionamiento Del cepillo Sino también Por su Magnífica Aplicación Ya que Con la conjunción De ambos Lo que realmente Hace Es enseñarte A limpiar Correctamente Nuestros dientes Ya que Gracias a sus Múltiples sensores Podemos conocer Que partes De la boca Hemos cepillado Mejor Y cuáles otras Hemos cepillado Peor Como se puede ver Se marca En rojo Las partes Que ha sido El cepillado Insuficiente Por lo tanto Te hace estar Mucho más pendiente De las zonas Por donde pasamos El cepillo De dientes Y así Dejar nuestra boca 100% Limpia Llevo usándolo Una semana Y ya tengo claro Que se va a convertir En mi nuevo Cepillo De dientes Personal Cepillo de dientes Que se encuentra Sobre los 50 euros Pero hoy Lo podéis conseguir Mucho más Económico Ya que Este vídeo Lo traigo Gracias a la colaboración De la tienda MC Text Store Que hoy Para el 11 del 11 Tiene preparados Un montón De cupón De descuento Y además También Sorteos Por lo tanto Lo podéis conseguir Mucho más Económico Es una tienda De Aliexpress Totalmente Fiable Y con un montón De productos De la firma Xiaomi Y nada más